¡Aplausos! ¡Aplausos! Que le cantamos las felicidades, señores, de todo el mundo. Le cantamos a Andreita. ¡Venga, que se escuche la clamita! Y el bolito a la puerta de tres, el bolito dice, dice, dice... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Andreita! ¡Mamita Andrea! ¡Andreita! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy en tu día, en el día de mamá, venga, venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con pervor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar, dice... ¡Felicidades! 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 En tu día, mamita Andrea, en el día de mamá. ¡Felicidades! ¡Ya somos, señores! ¡Tres, uno, para Andrea! ¡Iji! 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 Y hacemos, señores, todos, hacemos las solitas y le vamos a cantar a Andrea. Le vamos a cantar a la mamita Andrea. Pásele, pásele, mami. Pásele. ¡Ay, qué cierto, Andrea! Vamos a cantar a la mamita Andrea. ¡Feliz día, Andrea! ¡Feliz día, mamá! Gracias por tanto, gracias por todo y perdón por muy poco. Te mereces esto y más, Andrea. Venga, que se escuche la palpita. ¡Dice! ¡Fá! 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 ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mi reina! Dice así. Las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero. ¡Cantamos todos! Dice. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me diga no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuando yo te quise y cuando te amaré. Yo pienso y ha sido para ti el amor. Regalos más lindos, regalos más lindos que me ha dado Dios. Dice. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Asuntame diga no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuando yo te quise y cuando te amaré. Tú pienso y ha sido para mí el amor. Regalos más lindos. Regalos, aplausos para la mamita Andrea. Andrea, muchas felicidades, Andrea. Y yo no sé si es que puede entrarle un vasito aquí a la cumpleañera. Yo no sé si es que puede entrarle un vasito a la cumpleañera. Un vasito con agua. O tal vez con gaseosa. O un vasito ahí con gelatina. Para echarle un brindis con Andrea. Quiero brindar con Andreita. Quiero brindar con la mejor mamá. Así que Andrea, salud por ti. Salud contigo. Y que Dios te regale muchas saludas, Andrea. Feliz día, mamá. Feliz día, Andrea. Señores, venga. Que se escuche la palpita de toda la familia. Oiga, que se escuche la palpita para Andreita. Dice. Porque dice Andrea. Que el día de hoy, mi reina. Vamos a brindar por ti. Salud por ti, Andrea. Salud por ti, madrecita querida. Bueno, señores. Y si se la sabe, cantamos todos. Cantamos todos. Señores, le cantamos a la mamita Andrea. Venga, le dice así. Andrea. ¿Para qué me haces llorar? Míralos ahí que no los ves. Como te quieren, te quieren mucho. ¿Para qué me haces sufrir y que no ves? ¿Qué más no puedo si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor si nunca, nunca había tomado. Pero hoy quiero brindar por ti, viejita linda. Dice. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Y si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber, saber de ti. Que lo sepan todos, Andrea. Que lo sepan los vecinos. Hagamos bulla, bulla. Que lo sepan todos, Andrea. Que hoy brindamos, brindamos por ti. ¡Buenos aplausos a la mamita! ¡Ay, que viva la mamacita! ¡Que viva nuestra mamita, Andrea! Más bien, quiero invitar a los hijos. Que vengan los hijos, pásenle por aquí. Pásenle los hijos aquí al lado de Andreita. Pásenle los hijos aquí al lado de Andreita. Échenle un abrazo a la mamita. Échenle un abrazo a la mami. Échenle un abrazo a la mamita, Andrea. Aquí le vamos a dedicar. ¡Feliz día, Andrea! ¡Feliz día, mamá! 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 Mis abuelas, mis abuelas, también está mis abuelas Y que te alcance la vida para conocer a tus tataraniedos Andrea, dice Le canto a la mujer De la mujer La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, por eso Andrea Este día yo te canto Las estrellas del cielo brillarán en color El canto a la mujer Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y venga los aplausos para Andreita El amor sincero y el amor va verdadero El amor de una mamá Y yo quisiera que me acompañen con una canción Que me acompañen con unas palmitas Esa canción que dice cabellos blancos Hay cabellos lindos, hilos de plata Sagrados son señores Nos acompaña con las papitas Que se escuche Venga, toda la gente dice Para ti viejita linda Para ti viejita dorada Ay, Andreita dice Cabellos blancos Cabellos blancos Los de mi madre Y los de mi madre Sagrados son Sus tirlas manos Me acariciaban Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes Hoy me miraban Cuando partía Del dulce hogar Barrio, querido barrio Del alma Cuidame, Andreita Y te volveré Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar Pero no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Solo llorar Hoy que estoy tan triste Quiero a mi madre Juntito estar Pero no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Hoy solo llorar Dice Cabellos Los de mi mamá Y los de plata Y sagrados son Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Y sagrados son Los de mi mamá André, nos hemos dado cuenta De algo Andréita Ya llegó Algo muy especial Ya lo llegó Ya lo vemos aquí No se lo comen en el horno Andréa Tenemos pastel Que pase el pastel Señores que cantamos las felicidades Cantamos todas las felicidades Acérquese muchachos Le cantamos a Sandra Lice Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que te hagas dicha Y toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con tremor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el corillo de los muchachos cantando Felicidades, felicidades Felicidades, Andréita Tengo tu día, en el día de mamá En el día tuyo, Andrea Que tengas dicha toda la vida Y que viva la mamacita Que viva la mamita Andrea Hay nomás el pastelito Hay nomás el pastelito Porque Andrea, Andrea dice que la homenajeada Tiene que ser la primera persona En probar el pastel Así que Andrea viene la mordida Y ella llama el corito que dice Mordida, mordida, mordida Mordida, mordida, mordida Bien, ya, ya Regresamos aquí Ponemos ahí el pastelito Ponemos ahí el pastelito Ponemos ahí el pastelito Vamos a poner sentimentales en este momento Vamos a poner sentimentales en este momento Andrea Porque Andrea Nosotros como hijos Andrea A veces pues Hacemos renegar a mamá Pero en el fondo Sabes Andrea Todo el amor y cariño Que tus hijos sienten hacia ti Gracias por tanto mamá Gracias por todo Y perdón por muy poco Te mereces mucho Te mereces eso y mucho más Y queremos dedicarte esta canción Con mucho cariño Pidiéndote una cosa Andrea Perdón si es que alguna vez Mamá Te fallamos Perdón si es que alguna vez Te ofendimos Dichosos aquellos hijos Que aún tenemos A nuestra madre con vida Dichosos aquellos Que aún podemos abrazar Y besar a mamá Perdóname De Camilo Sexto Dice así Y si llora uno Lloramos todos Dice así André Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo Que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname mamá Si es que alguna vez te fallé Si es que alguna vez te ofendí Perdóname mamá Perdóname Perdóname Y no busques un motivo y un porqué Perdóname Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Vengan los aplausos Pero vamos a cantarle también a las madrecitas en el cielo Porque siempre serán Pues nuestros amores eternos Véngale muchachas Y claro Una oración Una oración de amor Feliz día mamá Feliz día Andrea Venga Venga Si se la saben Calcamos todos Calcamos todos Dice así Andrea Tú eres la tristeza La tristeza de mis ojos El pensamiento El pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero Prefiero Estar dormido Y estar mirándonos Y estar mirándonos Amor eterno Amor eterno Que hayan derramado tantas Y lágrimas Por penas De dolor De amor De tantas Despedidas Y despenas Soledad Soledad Y eso es todo Lo que tengo ahora En tus recuerdos Ay ¿Qué hace más? Triste la angustia De vivir pensando Como siempre Y por siempre En ti Oh, oh Que me vieron tanto Y que no han vuelto A verte Hasta el sol De hoy Triste De tanto Extrañarte Y de tanto Esperarte Desde aquel Adiós Soledad Y eso es todo Lo que tengo ahora Y eso es todo Lo que tengo ahora Y tus recuerdos ¿Qué hace más? Triste la angustia De vivir pensando Como siempre Y para siempre Y por siempre En ti Amor eterno Mi eterno Mi eterno Eterno Amor Amor eterno Mi eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno ¿Cierto? Es evangélica No vamos a bailar Pero esta canción es muy bonita Y es un guayno Es un guayno de la señora Dina Paucar Infaltable En todas las canciones Homenajes a mamá Así que nos acompañan con las palmitas Nada más y le cantamos a Andreita Venga, feliz día Andrea Para mi madrecita querida Para mi madrecita adorada Para la mejor mamá del mundo Para la mejor madrecita sagrada Gracias por todo Andreita, gracias por tanto Te quiero mamá Feliz día mami Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita, cuánto te quiero Y tantas cosas de niño Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita, cuánto te quiero Y tantas cosas de niño Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera La lleve siempre conmigo Yo le pido adiós rezando Eso Eso Venga Venga la pamita, la pamita Se arriba Venga la pamita, la pamita Que suene Venga la pamita, la pamita Que suene la palma Que suene Que vamos a hacer Tres zurras, señores Tres zurras por mamita Y que viva las mamita Feliz día mamá Eso Andreita Andreita, disculpa la molestia Pero le tenemos que poner el sombrero Para que no sean fotos Hay que sacarle la colita Andreita, disculpa la molestia Andreita, va con el sombrero Venga todos Pasen todos para la foto Venga la foto Muchísimas gracias Mirando ya primero Mirando ya Pelangocha Ay la 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 Gracias hermano Ay la 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 Y los aplausos para Andrea Yo soy Muchísimas gracias señores Conmigo será hasta la próxima oportunidad Cristian Moreno María Echel Moreno Buenos días Chimbote Tecóscó Conmigo ya Y no vemos Gracias.